vaya entonces venimos de regreso y por ahí encontraron un vídeo grabado de donde estas muchachas estas muchachas y estas dos que están ahí bailaban bailaban con la banda que les tocaba esa canción y ahí está grabado en el último año que ella y este van a como recordar pues más o menos como como era la cosa ah pues sí correcto esto solamente la canción esa van a bailar nomás si se equivoca levanta y le sigue listo sí 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 no importa lo bueno es que lo intentan y le dan eso es lo que me gusta vamos pues te voy a seguir te voy a seguir vamos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡icht vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos cerca! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos cerca! ¡Vamos! 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 ¡Sanlín, Sanlín! ¡Salví esta! ¡Sanlín! ¡Despérate! ¡Quieras! ¡Gracias! ¿Y vos te acordás de las tuyas, Roxana, de tus tiempos? ¿Vas? ¿Ponélas? ¿Y que no lo hayan buscado? Pues yo te dije que lo buscara. ¿Y el viejo número de...? ¿Con cuál? Yo te encuentro 4K. ¿Y el 4K? ¿Y yo también en el club? Por eso, pero... Por eso, sí, es que ahí la grabaron, pero no le pueden poner, pues... Ahí está, mi teléfono me aparece, lo voy a traer. ¿No le hallaste, hueso? ¿Hueso? ¿Hueso? ¿Lallaron? 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 ¿Lallaste la dicha? ¿Lallaron? Ajá, para allá. Nelly, ¿Lallaron? Ajá, para allá. Vaya, para allá. ¿Dónde la canción? Que no se puede ver. ¿Vamos allá? No, es que ese es el mix. Ajá, por eso, el mix. El mix, el mix está bueno. Ahí va. Va, allí, va, allí. Ay, me acuerdo de eso, yo. Ajá, me acuerdo yo. Vaya, hay que ver, esperame, vamos a enseñar algo. ¿Ah? Sí, vamos a enseñar algo, ¿eh? Sí, ahí está, vamos a enseñar a la orilla. Vaya, miren, ve, de esto hablamos, ve. Ahí andaban las muchachonas. Ahí está la Yoseley. Vaya, esos concursos no lo que hacía yo allí, ve. Ay, qué tiempo aquello. Ahí también, ¿qué ve? Ay, mi hermano, ese guajín. Y la Roxana, los despachos no lo ven. Ah, sí, al fondo del sitio. Ay, la reguero de... Ahí está la Yoseley. La Yoseley. La Roxana es la que está ahí. Señalen a la Roxana. Ella, ella. La Stephanie. De ahí le tomaron ropa, ¿no? De ahí le tomaron fotos, porque. Pobre, ¿está lo ganaron? ¿Está bien, Almanid. A ver, el pailecito. Mira, esa. Esa me gustaba. ¿Qué era cosa hacer en la bicha? Está bien, esa me gustaba. Por eso ganaron. No, sí ganaron. Primer lugar, se llevaron a Roxana. ¡Roxana! Primer lugar, se llevaron a la Vez. ¿Pfff? A su bebe una vaca, una vaca, una caridad. es lo que decían todos pero a la playa y yo como que yo era el bueno y ustedes también andaban allí ay no y por qué no mira que no tengo esos tiempos no lo conocía no lo conocía yo 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 voy a entregar el trofeito ay se entroldó la rodilla si ya está el changuito bailando cuando lo hicieron me gustó me gustó a mí también ahí va el changuito ahí va ahí va ahí va con quién con la brena la brena el changular rojo ¡Ay! ¡El jefe! ¡A dónde? ¡A dónde está! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Qué gordo estaba! ¡Más gordo estaba allí! ¡Allá está Rodri! ¡Y la pulga! ¡No es Rodri! ¡Ay! ¡Más gordo estaba allí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Déjame ver! ¡Rox! ¡Vaya Roxana! ¡Vamos a ver los recuerdos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos por la Roxana! ¡Vamos Roxana! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Esos bichos! Espérame pues, voy a decir En esos tiempos, son de los que hablamos en un video de que era cuando organizaba un concurso de banda yo, allí en el ¡Niña! ¡Niña! ¿Quién quiere hacer hamacas? Quien quiera salir, dijo, puede hacer dos hamacas y las puede vender yo hice dos hamacas y por dónde salieron ¡Más nombre! ¿Quién te las compró? No me acuerdo porque hicieron un periodo de los hermanos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡En todas esas gallinas! ¡De allí salió la Jocelyn, la Roxana! ¡Y la Stephanie! ¡Y la Stephanie! ¡No! ¡Pero estamos hablando de los que estaban en el canal! ¡Vaya pues! ¡Y después de la otra tanda que venía! ¡Salió la Zarca y salió la Delmi! ¡Sí! ¡De las otras cachiforras! ¡No tenía 14 años y mi día terminé 16! ¡Ajá! ¡Sí! ¡De allí salieron! ¡De otro concurso que hice también! ¡Entonces vamos a ver! ¡Y la Roxana va a ver si recuerda esos tiempos! ¡Chulada! ¿A quién era Rox? En medio de la bandera ¡Vamos pues! ¡Vamos pedacitos de la misma cuesta! ¡Desde principio! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¿Si se acuerda? ¡Si se acuerda! ¡Está bien! ¡Marque la Mecha! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Papara! ¡Eres una grasa! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¿Ya te veo? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¿Se acordó? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, pues está bueno! ¿Y cuántos años lleva a cantar? ¡Sí! ¡Ocho años ya! ¡Hace ocho años fue eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Ocho años fueron? ¡Hace ocho años fue eso! ¡Sí! Sí, un poquito antes. Sí. Más de ocho años. Sí. ¡Ah, bueno! Pensaba yo. Pensaba yo. Pensaba yo. Pensaba yo que todavía. ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Regresamos! ¡Bueno!